...más sobre las repercusiones de los festejos en nuestro país el próximo sábado y en este caso tiene que ver con un saludo que llega por parte del presidente de Estados Unidos Barack Obama en las últimas horas. El presidente norteamericano saludó a la presidenta Cristina Fernández en el marco de la conmemoración de la revolución de 1810. En la carta enviada Obama señaló que nuestros países tienen afinidades históricas como grandes naciones del nuevo mundo que han sido guía de esperanza y oportunidades para millones de inmigrantes a lo largo de 200 años de historia. Agregó que esperamos continuar desarrollando una relación madura, equilibrada y productiva con la Argentina con el objetivo de promover valores democráticos, seguridad ciudadana y desarrollo general inclusivo en este hemisferio y más allá. Obama felicitó a Cristina por el 25 de mayo en la previa de esta fiesta que se vivirá en Plaza de Mayo el sábado a partir de las 2 de la tarde con transmisión especial de la Televisión Pública y de Visión 7. ¡Gracias! ¡Gracias!